Esto es el mundo del mundo El extraño caso paranormal documentado en Canadá Hoy un día se habla poco de ello entre los círculos paranormales Soy Mariel Sosa por si no me conoces Un aparente incidente poltergeist ocurre en febrero de 1970 en St. Catrins, Canadá En la actualidad se vende edificio comercial con apartamentos y estacionamiento Y al mismo tiempo un toque de sobrenatural Durante aproximadamente dos semanas en febrero de 1970 La propiedad en 237 Church St. and St. Catrins Fue el sitio de un incidente poltergeist Reportado que fue noticia en toda América del Norte Varios testigos, incluidos oficiales del antiguo departamento de policía de St. Catrins Contaron que vieron imágenes volar de la pared, muebles moverse E incluso mientras un oficial estaba sentado en ella Fue tan llamativo que John Carson lo mencionó durante uno de sus monólogos televisivos La propiedad que contiene una antigua pizzería y seis apartamentos residenciales Tiene un precio de 699.900 dólares Reino Mancini, cuya familia lo compró en 1987 Y lo puso a la venta hace dos semanas Dijo que cree en las historias Conoce a uno de los policías que investigó Y dice este señor Él era solo un novato en ese momento Uno de los oficiales que tenía la carretera bloqueada Dijo También dijo que había un fotógrafo allí Entró a tomar fotos y la puerta se cerró detrás de él Y no pudo salir Estaba tan asustado por eso que simplemente dejó su equipo ahí tirado En febrero de 1970 el oficial de policía Rachel College Formalmente soldado de infantería de las Fuerzas Armadas canadienses Abrió la puerta de un pequeño apartamento en el centro para investigar Lo que sus colegas describieron como hechos extraños Le dijeron a College que se podían escuchar ruidos fuertes desde dentro de las paredes Que los objetos volaban de las paredes y los estantes Y los muebles levitaban Y que un niño era presumiblemente la causa o el centro de tan misteriosa travesura Por lo que los sacerdotes católicos romanos ahora estaban orando Cruzó el umbral de la puerta del apartamento con escepticismo Pero salió de la residencia como un completo creyente en lo paranormal Y no fue el único Otros oficiales de policía, sacerdotes católicos, monjas, reporteros de periódicos Y hasta un inspector de edificios de la ciudad Un abogado, dos médicos familiares, amigos y completos desconocidos Fueron testigos de los extraños sucesos en el 237 George Sand en St. Catrice, Ontario, Canadá Hoy en día sigue siendo el caso más documentado de actividad polterdez Conocido y también es el menos publicitado Porque la familia, el niño en cuestión y todo lo que rodeaban el caso Hicieron todo lo posible por no atraer publicidad o notoriedad Actualmente en venta Te podría interesar comprarlo Pues sí mis cuervitos te dejo un pequeño video Para que veas lo que sucedió en San Caterin hace unos años ya Gracias, gracias, gracias y bye-bye Gracias, gracias 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 Gracias, gracias